La receta del día de hoy, pollo a la crema con champiñones y chile poblano. Necesitamos dos chiles poblanos y yo ya tengo estos chiles bien lavaditos. Los ponemos a asar directamente en el fuego, volteándolos para que se hacen por todos los lados. Y una vez que están asados, vamos a ponerlos a que suden dentro de una bolsa de plástico con sal. Y después los limpiamos, es decir, les quitamos la piel y ahora vamos a quitarles las semillas. Y con ayuda de un cuchillo lo vamos a cortar en rajas, en tiritas, como digan. Y las reservamos. Ahora vamos a necesitar los granos de dos elotes o dos tazas de granos de elote. Y yo tengo estos elotes frescos que los pondré a cocer en agua y les retiraré los granos. Tenemos aquí ya el chile en rajas. Y también tenemos las dos tazas de granos de elote y un trozo de cebolla fileteada. Tenemos en esta ollita agua hirviendo. Vamos a colocar dos pechuguitas de pollo. Agregamos un diente de ajo, un trozo de cebolla y sal. Luego tapamos nuestra olla y vamos a dejar el pollo hasta que se cosa. Después de cocido vamos a desmenuzarlo como para ensalada. Después tenemos un sartén al fuego y le vamos a agregar dos cucharadas de mantequilla y un poco, una o dos cucharaditas de aceite de oliva para que la mantequilla no se nos queme. Vamos a mezclar muy bien y vamos a agregar aquí la cebolla fileteada. Vamos a sazonar y dejar que cambie de color a un tono transparente. Y una vez que ya cambió de color le agregamos las rajas de chile poblano y también los granos de elote. Agregamos una taza de champiñones y vamos a dejar cocinando hasta que los champiñones estén suavecitos. Y cuando los champiñones se han cocido agregaremos dos tazas de crema agria. Ahora vamos a sazonar con consomé de pollo o sal al gusto. Ahora vamos a agregarle el pollo que cocimos y desmenuzamos previamente. Si quieren cocinar los vegetales con la crema pero sin el pollo también les queda un platillo delicioso. Ya saben la cocina es para eso, para experimentar, para tratar, para intentar y no quedarse con las ganas de preparar cualquier platillo y darle tu toque y tu sazón personal. Dejamos que los sabores se concentren por unos 3 minutos más. Por último agregaremos 200 gramos de queso mozzarella rallado. Podemos acompañar este delicioso platillo con tortillitas hechas a mano, con arroz o con un espagueti. Gracias por ver el video y buen provecho.